Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para los artistas locales que deseen hacer parte de la versión número 58 de la fiesta del MAIS. Con esta convocatoria se busca incentivar la participación del talento local en la programación que se tiene para estas festividades. Han pasado varias fiestas donde ya se han tenido en cuenta el talento local, se ha venido pues también dándoles un incentivo para que los artistas sientan también que ellos son parte de la fiesta, que no solo son los artistas nacionales o internacionales que pueden venir, sino que nosotros también hacemos parte de la fiesta del MAIS y que en este año son Son Progresa, también los tiene en cuenta todos esos artistas que se quieran presentar. Son diferentes géneros, en este caso sería pues música popular, música parrandera, música tropical, boleros, bambucos, o sea, como la música que se pueda, que esté como relacionada pues como con este motivo pues de la fiesta del MAIS, que sea pues alarde pues a las tarimas y que todos sabemos pues que esta música llena mucho de entusiasmo y todo a las diferentes personas que están pues de espectadoras. Los requisitos es que vivan pues acá en el municipio, en la zona urbana, en la zona rural o en el Magdalena Medio. También se abrió convocatoria para artistas onzoneños que vivan en otras partes y que quieran venir pues a deleitarnos en las tarimas, pero serían en la misma igualdad de condiciones que los artistas locales pues que viven acá en el municipio. Ya los requisitos para estos artistas que no viven en el municipio sería mandarnos un video, porque ya sería pues para que ellos no hagan el casting como lo harían los otros. Esta convocatoria estará abierta hasta el día sábado 8 de julio. A la semana siguiente se haría pues la preselección y ya les daríamos los horarios, en qué tarimas van a participar y en los espacios no convencionales como la feria agroambiental, diferentes esquinas pues de la plaza, la carrera séptima, en la Casa de la Cultura y en algunos de los museos. Mayores informes en la Casa de la Cultura o a través del correo electrónico artistasonson.gmail.com